qué tal mis amigos bienvenidos todos aquí a su canal juguetes de grogu verdad chamaquito les damos la bienvenida nuevamente yo soy Hades su amigo Hades y aquí está el pequeño groguis con nosotros verdad y pues esperemos que se pasen un ratito agradable aquí con nosotros verdad y pues como han visto en la miniatura del vídeo les vamos a mostrar una figura muy chida verdad es un hermanito y así de hecho aquí está aquí lo tenemos verdad está bien chiquito es otro groguis verdad vamos a verlo aquí con ustedes verdad y vamos a ver qué tal está pero antes chamaquito vamos a mostrarles otras cosas muy chidas y qué vamos a mostrar bueno nos vamos a mostrar los regalos que nos hicieron no nos lo hizo nuestro buen amigo julio julio de el canal de coleccionismo y algo más verdad y el señor tortuga exacto y saludos a su linda chica verdad bueno el año pasado a finales de diciembre tuvimos una pequeña reunión ahí con julio con dragón kalevi y en esa ocasión este nos hizo un regalo muy padre que fue esta tacita está bien chula verdad te ves muy guapo ahí jamajito vanidoso la verdad es que es muy bonita mira te acuerdas de esa escena en la serie bueno nos regaló esta tacita muy bonita y nos regaló este mandalorian si has jugado con él está muy chido es un llavero pero yo le quité la parte del llavero porque la quiero poner así como una pequeña estatuilla ahí entre la colección verdad chamaquito si se ve muy chida gracias al señor tortuga verdad pero no sólo fue eso recientemente nos hizo otros pequeños regalos quieres que los mostremos bueno pues nos regalaron este platito mira cuando comes pizza verdad qué rico verdad bueno pues nos regaló este platito está muy bonito miren el grogis y su papamando eso es algo que me gustó mucho también nos hizo nos regaló esta pequeña bolsita para cuando vamos a comprar el pan verdad si estás comiendo ranita ahí verdad está muy bonita también y venía también este vaso para agua está muy bonito el dibujo se ve bien coquetón verdad con su ranita está bien chido están muy bonitas así es mi pequeñino pero también nos hizo el favor de regalarnos esta pieza porque no la habías visto pues porque la había escondido porque tú le ibas a querer luego luego los chamaquitos que todo agarra pero bueno vamos a mostrarles aquí rápidamente la verdad es que no sé que sea un spin chrome se llama ok estos son los diferentes modelos que tiene hoy estaría padre coleccionarlos todos y pues aquí tenemos spin chrome se llama es un spin chrome bueno aquí tiene una imagen de grogu porque ahí está miren es la única imagen que tiene pero como pueden ver gira se supone que lo puedes meter aquí necesitaríamos ver realmente cómo funciona porque no tengo idea pero está muy chido para que lo tengamos aquí como lo ves chamaquito te gusta si es de nosotros tú vas a averiguar cómo se juega bueno te lo encargo a ti y pues mis amigos queremos compartirles esto porque son regalos este muy padres que nos hizo nuestro buen amigo julio como se lo repito y pues no que no nos queda otra más que agradecerle julio carnal gracias por estos presentes nos apreciamos mucho y nos gustaron muchísimo verdad gracias y ahora sí a lo que nos truje verdad vamos a mostrar esa figura y aquí tienen la figura mis amigos como pueden ver aquí viene el pequeño groguis parece que viene en una posición sentada viene con su cunita esta edición si viene con su cuna con la tapa de la cuna viene con su ranita con su platito de sopa y esta es la esferita que traía este la palanca de el razor crest como bien recuerdan por este lado tenemos el dije del mitosaurio como lo pueden ver y se supone que este es el empaque de las galletitas verdes los que han visto la serie recuerden que este cuando llega mando a navarro donde se supone que la cantina ahora ya es una escuela el pequeño chamaquito travieso le roba estas galletas a un niño de la escuela verdad chamaquito estaban ricas chamaquito travieso pero bueno vamos a abrirla y pues cuando ya lo sacamos de su empaque como pueden ver verdad chamaquito como lo ves ni muy coqueto verdad bueno aquí ya sacamos el chamaquito viene con su clásico instructivo o póliza de garantía efectivamente y aquí está el pequeñito vamos a ver si se ve con la luz ahí se le puede ver su carita qué bonito está está bien curiosito hasta le brillan sus ojitos que padre pero si se quema un poquito así que vamos a quitar la luz ok y pues mueve sus manitas como pueden apreciar un poco esta diferencia del primer black series que sacaron a este no se le caen con tanta facilidad las manitas en el otro recuerden que si este se le se le desprendían muy rápido la articulación del boy joint se le cae demasiado rápido pero bueno articula sus manitas está un poco rígida no queremos provocar un efecto julio saludos tiene articulación en su manita también como pueden apreciar mueve las manitas y viene en esta posición sentado como lo pueden ver qué curiosito está verdad chamaquito sí para que juegue contigo bueno qué otra cosa trae es una parte muy importante es ni más ni menos que el dije del mitosaurio ahí lo pueden apreciar su dije del mitosaurio si está está chiquito aquí como pueden ver trae su ranita a ver si prendemos la luz a ver si se aprecia trae su platito de sopa y trae la esferita que era la palanca del racer crest que era parte de la palanca del racer crest esta estos pequeños artículos me parece que ya lo traía en la primera edición este de grogu que es una caja pequeñita no sé si la recuerdo y aquí tienen el empaque de galletitas pero no enfoca muy bien prendemos la luz se quema demasiado pero ahí se ve la parte verde la galleta verde está muy pequeñito por eso lo agarré con las pinzas y finalmente traemos la cunita ahí la tienen se ve muy chida está muy bonita y este como pueden ver esta es la primera cuna esta es con la que la encontró el mando en el primer capítulo aquí tiene su tapa que podemos colocar ahí está para cuando el pequeñito se quedaba dormido y como les dije trae su base ay papá antla como ves chamaquito está muy chida verdad y pues mis amigos ahí tenemos al pequeño groguis al nuevo integrante de la familia verdad chamaquito está bien chévere bueno pues aquí aquí lo tenemos este con su cunita la verdad es que está muy bonita la cunita está muy bien hechecita verdad y muy cómoda verdad bueno pues este como les decía en la primera edición pues no vino con no vino con la cunita solamente en la de la vintage colección ahí sí sí este la trajo este las cositas de aquí de la caja no las saqué mis amigos porque se me hacen muy pequeñitas y se pueden perder y pues no me gustaría no nos gustaría verdad pero pues ahí se ven bien este pues no les puedo decir mucho no les puedo decir gran cosas algo que es una es una cosa muy padre está muy bonito y muy bien hechecito este la verdad es que Hasbro por lo menos en las figuras de de Grogu la verdad es que sí se ha lucido para mí bueno es mi punto personal y con su dije del mitosaurio la verdad es que se ve precioso se ve muy se ve muy padre qué más les puedo decir pues no hay nada más que decir ya ya a estas alturas todos conocemos la la historia de del pequeño Grogu este cómo es que obtuvo el dije del mitosaurio este el amante de de las ranas son sabrosas crudas chamaco sí está muy bonita este la adquirí este ahí en el centro de la ciudad de México este en compañía de este el buen Julio y este el señor Boss Customs en esa ocasión nos acompañó ¿verdad chamaquito? uh al cual también le mandamos un saludo ¿verdad? uh así es saludos al señor Bons valió mucho la pena este valió mucho la pena el haberlo comprado no nos arrepentimos independientemente de que sea groguis ¿verdad? uh uh sí hay que darle la bienvenida con tus demás hermanitos uh este qué les puedo decir amigos es una figura 10 de 10 para mí jejeje no es porque seamos fanáticos ¿verdad chamaquito? uh uh eres un papucho uh uh chamaquito vanidoso pero bueno y se los vuelvo a repetir nuevamente se los recomiendo al 100% este si tienen su colección y si apenas la van a iniciar vale mucho la pena que la que la compren la verdad es que no se van a arrepentir y pues bueno nos despedimos ¿verdad? eso es lo que les queremos mostrar y esperemos que les haya gustado este pequeño video uh gracias nuevamente Julio por los regalos que nos hiciste este gracias a Liz que ella es la que te da permiso de comprar todas esas cosas ¿verdad? uh uh así es no chamaquito no digas eso uh 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 a mí también me pegan uh chamaco eres algo discreto ¿eh? pero bueno pues mis amigos eso es todo esperemos que les haya gustado este regálenos un pulgarcito arriba suscríbanse compartan el video este nos vemos en la siguiente en el siguiente video chamaquito uh uh te tienes que agachar uh y pues sayonara nos vemos hasta la próxima y como siempre recuerden que el camino así es uh sayonara uh y y y y y y